La gracia del amor, que te guía La gracia del amor, que te guía Está ganando para ese la vida, que no está retorriendo el muente Si quieren que se le diga, que se vuelve al gracio de Dios A mí no me importa nada, que mi vida es un sueño. Méteme, vení que quiere, que se me sienten. Que se toman las fernetas, que se me pasa, de pueblo a pueblo. A mí no me importa, que mi vida es un sueño. ¿Qué me dice lo que quiere? ¿Qué me dice? Que se toman las fernetas, que se me sienten. Méteme, vení que quiere, que se me sienten. Méteme, vení que quiere, que se me sienten. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.